Ojo que el Partido Popular señala directamente a Marlaska y quiero leerle esta noticia, dice el PP apunta a Marlaska por la filtración del informe de la OCO la víspera de que comparezca Sánchez y aquí lógicamente tenemos a un representante del Grupo Popular en el Congreso Nacional porque creen ustedes que es Marlaska el que está detrás de la filtración del informe de la OCO la víspera que comparezca de la competencia de Sánchez porque señalan a Marlaska, o sea Manos Limpias ha señalado al fiscal abiertamente y ustedes señalan a Marlaska si es Marlaska puede, salía la teoría de que alguien de la OCO Marlaska levanta el teléfono y alguien de la OCO supuestamente, presuntamente hubiera filtrado información Dos cuestiones, la primera yo la que espero y deseo es que el juez sea capaz de dirimir de dónde ha salido esa filtración que como bien dice la cadena de custodia de un secreto sumario tan importante algo que afecta tanto a una de las instituciones fundamentales en este estado es la del presidente del gobierno, no la de Begoña Gómez sino la del presidente del gobierno tiene que tener un celo extraordinario en defensa de la democracia y la separación de poderes lo primero que tiene que hacer es el juez dirimir exactamente dónde ha estado esa filtración tan peligrosa y con tanto interés La segunda cuestión, señalar a Grande Marlaska pues sencillo, primero porque no es la primera vez que intenta o hurde cualquier tipo de actuación y la segunda cuestión más importante en esa cadena de custodia quien tiene órdenes directas, absolutamente directas y las ha manifestado y además se ha descubierto que en algunos de los casos de corrupción que afectan al PSOE y al entorno del presidente del gobierno en el que de manera muy cercana está el ministro de interior hay afectados o afectados algunos guardias civiles que manchan el nombre del instituto armado por tanto una de las posibilidades al menos la responsabilidad política de todo esto la tiene directamente Marlaska y si no hay una responsabilidad política mucho más importante y recordemos aquella frase de quien depende la fiscalía pues eso por tanto si la cadena de custodia está tan limitada y en la cabeza de esa pirámide de custodia está o el presidente del gobierno o Fernando Grande Marlaska como ministro de interior de esas dos cadenas de custodia lógicamente las explicaciones las tienen que dar los responsables políticos que son los únicos interesados en que esa filtración, esa gran cortina de humo preparatoria a una comparecencia complicada para el presidente claro, ustedes al Congreso van a pedir responsabilidades políticas si Sánchez justifica la responsabilidad política con un presunto delito de revaluación con un delito de su ministro es a más a más un tema muy complejo pues eso es lo que decía al principio todo esto es tan sórdido, tan vergonzoso que hace un daño tan irreparable a la democracia y todo por la defensa del propio y fíjate, no pasa desapercibido pero este fin de semana el ministro Álvarez llamó a la movilización española para que saliésemos en defensa de Begoña Gómez porque un presidente de Argentina había llamado lo que el mismo presidente Sánchez hizo con su mujer cuando se toma esos cinco días de reflexión y quería que saliésemos todos en defensa de Begoña Gómez para proteger del escándalo de sus chanchullos es decir es que esa es la situación que estamos viviendo eso es lo que representa nuestro presidente del gobierno los partidos que le apoyan ya han salido por favor por no aprobar lo de la prostitución perdón las responsabilidades políticas yo no espero que las tenga Pedro Sánchez en ningún caso porque no las va a asumir jamás pero volviendo al procedimiento que a mí me parece que es lo mollar y es lo que sí le está haciendo daño a Begoña Gómez y a su marido el presidente del gobierno lo primero que quiero decir es que Vox se ha presentado como acusación popular perdón y nos han aceptado ahora mismo ya somos parte de ese procedimiento lo segundo que quiero decir es que para toda la confusión que pueden tener muchos de los espectadores Begoña Gómez está investigada que antes se llamaba imputada que luego lo cambiaron para que hubiera una diferencia entre lo que es investigado y lo que es ya procesado pero que ahora mismo ya forma parte de ese procedimiento y está investigada o sea que cuando decimos si la OCO está investigando ley o tal es porque está dentro de un procedimiento judicial lo siguiente que quiero decir es que de la parte que yo conozco porque he trabajado muchos años en ese ámbito el juez está haciendo lo que tiene que hacer que es llamar al órgano que tiene la competencia de control en el tema de subvenciones y en el tema de contratación que es la intervención general del Estado y ahora ya entrando en lo que es el procedimiento y es o no tráfico de influencias yo he empezado a leer información este fin de semana en fin que lo que quiere hacer es contaminar el procedimiento el procedimiento de contratación está completamente tasado igual que el de subvenciones quiere decir que si dentro del procedimiento no se les como se dice no estaba planteado el que se pudiera presentar una carta de recomendación que yo eso no lo he visto en mi vida porque no existen cartas de recomendación lo que existen para certificar la solvencia de una empresa que se presenta una licitación se llama la certificación de buena ejecución pero lo otro yo no lo había visto en mi vida pero es que por lo visto que esto a mí me ha resultado muy curioso porque yo no he tenido acceso al expediente lo que dice uno de los informes de la mesa de contratación es que si se tuvo en cuenta esa carta firmada por la señora Begoña Gómez se tuvo en cuenta para luego adjudicar el contrato a través de la parte de puntuación subjetiva se tuvo en cuenta entonces ¿qué pasa? la IGAE en este caso no puede hacer otra cosa que decir que esto está fuera completamente del procedimiento y que esto es absolutamente irregular entonces el problema que tiene Begoña Gómez es que ha firmado es que ha firmado a lo mejor en lo de la subvención habrá que ver si ha troceado la subvención si ha habido una votación donde rescate es ese troceo lo tiene que verificar pero que en ese caso buscar la reunión de Begoña Gómez donde tuvo ahí el tráfico de influencias es mucho más difícil puede haber comunicaciones puede haber eso lo tiene que hacer la UCO pero es que la parte del procedimiento donde ella ha firmado una declaración de interés y apoyo al máster es que esto es una barbaridad lo mires por donde lo mires eso te dice que esta señora estaba haciendo cosas que no le correspondía y además con una no sé cómo decirlo o sea es que es con una arrogancia y con creerse y con una impunidad o sea y es no saber absolutamente nada también de los procedimientos administrativos ellos se han creído los amos del cortijo y entonces lo que han hecho ha sido utilizar todas las instituciones en su propio beneficio pero la gravedad de las cartas de recomendación en un proceso de contratación en una licitación pública es de una gravedad tremenda y también digo esa mesa de contratación en fin tiene una responsabilidad y alguien les tiene que llamar si es la IGAE que explicará cuáles son los procedimientos y cómo era el pliego de prescripciones administrativas y cuáles eran las particulares y cómo ha llegado esa carta en qué sobre llegó quién la vio y quién decidió tomar la decisión de que esa carta tuviera luego una validez y una afectación directamente en la adjudicación del contrato es gravísimo tanto es así la última empresa y con menos puntuación fue la que finalmente consiguió los contratos de manera prioritaria que la valoración subjetiva claro o sea es terrible pero creo que lo han puesto por escrito es muy grave todo esto lo que yo creo es y vuelvo a insistir una vez más el sistema es obvio que el sistema no funciona es obvio que la mesa de contratación que luego veremos a ver si no nos sorprendemos quién está en esa mesa de contratación veremos a ver porque cuando empiecen a salir nombres de las personas y de los partidos que están en las mesas de contratación nos podemos echar unas risas todos dicho esto en red.es serán los gestores de la mesa de contratación no creo que haya gente de partidos yo creo que no yo creo que no a no ser del partido nombrado o sea los altos cargos nombrados por el gobierno creo yo yo te digo que al igual que por ejemplo el ayuntamiento de Madrid y en las mesas de contratación y sobre todo cuando se han hecho por ejemplo con las mascarillas había de todos los partidos tomando decisiones de todos y te podría decir en algún caso que incluso la izquierda más radical votó por el famoso señorito este que es famoso que le compraba las mascarillas pero bueno eso da igual eso ya vendrá eso ya vendrá Fran es que yo he sido yo he sido presidenta de mesa de contratación y conozco perfectamente el funcionamiento de las mesas de contratación bueno pues las mesas de contratación son una golfada como otra cualquiera perdona yo he sido presidenta de mesa de contratación y te puedo asegurar que mi mesa de contratación no era una golfada pues asegúrame lo que quieras y yo te aseguro lo que quiero y está bien fácil y de hecho la demostración palpable de que las mesas de contratación en este país son una golfada es que a la empresa peor valorada le han dado el máximo dinero eso es un hecho eso es un hecho eso es un hecho pero por eso está en el juzgado claro bueno no sé esos son hechos objetivos a la empresa la mesa de contratación le ha dado una cantidad sobresaliente de dinero a la empresa que estaba técnicamente peor valorada ergo esa mesa de contratación es un desastre nos pongamos como nos pongamos ¿vale? ya está es que es así es un hecho eso es un hecho luego ¿va a ser responsable ¿va a ser responsable alguien de las filtraciones de un juzgado? nadie absolutamente nadie pero como nadie se hace responsable cuando Hacienda suelta o alguien de Hacienda suelta no sé quién del novio de Ayuso la declaración de esto nadie se hace responsable nadie se hace responsable porque no se puede hacer nadie responsable porque quien te dice a ti no vamos a poner quien te dice a ti que no has sido un señor de la UCO ¿a mí me podéis garantizar eso? ¿se lo podéis garantizar a un juez? no con pruebas digo con pruebas hablando y yo vamos a ver es que creo que me conocéis y dudo mucho que vaya a defender toda la golfería que ir cerca del Partido Socialista pero el hecho el hecho es que el sistema hay que cambiarlo y trocearlo y destrozarlo para volver a rehacer un sistema en el cual los políticos y más estos que tenemos actualmente en el gobierno lo usan para aprovecharse en beneficio propio de sus amiguetes y de la empresa de sus amiguetes eso es la base de todo esto yo lo único que tengo que decir perdona lo único que tengo que decir es que hay una serie de funcionarios que están dando la batalla por ejemplo en el caso de las filtraciones de los datos personales del novio de Ayuso pues ha habido fiscales que están dando la batalla y yo creo que en estos momentos tan críticos tenemos que dar el respaldo ciudadano y también político a aquellos funcionarios que están dando la cara a ese juez que es el juez peinado que lo están acribillando y que están sacando los datos de su hija que está recibiendo cartas de amenazas aquellos fiscales que están diciendo esto no puede ser y van en contra del fiscal general vamos a ver si hay gente que está dando la batalla y lo que yo creo que no podemos hacer es abandonar a toda esa gente que está en esa situación y te lo digo porque yo vengo de un mundo es que hacer tu trabajo bueno eso lo he dicho yo siempre hacer tu trabajo no es dar la batalla es hacer tu trabajo porque si yo quiero dar la batalla desde la sociedad civil la puedo dar de la manera que sea si yo soy un juez de este país y a mí me llega un caso como este y lo tengo que admitir a trámite lo tengo que admitir a trámite porque es mi trabajo no es que de la batalla pero es que eso te lo argumenté yo el otro día Frank te lo argumenté yo el otro día y tú eras el que me decías que bueno que había que entender lo de la obediencia de vida y yo te decía no señor un funcionario que tiene un puesto vitalicio tiene que hacer su trabajo también es cierto que están dando la batalla con muchísimas presiones y a esta gente hay que apoyarla es que yo creo que pero es que es su obligación yo creo que nos estamos confundiendo pero hay que apoyar a los que están cumpliendo con su obligación yo creo que nos estamos confundiendo el debate porque una cosa es el funcionario y otra cosa es el que se ha puesto en el mismo es el subdirector el director general que es al final el que ordena al funcionario el subdirector general también es funcionario en este país ¿cuántos funcionarios puestos a dedo hay por los políticos? en estos últimos años desde su director general para arriba están prácticamente puestos a dedo por partidos políticos pero bueno yo lo que quería ir yo lo que quería ir al tema del informe el informe ¿quién lo encarga? lo encarga el juez y se lo encarga a la UCO en trabajo judicial con lo cual la UCO en teoría no le debe dar a nadie absolutamente a nadie de aceptar al juez el informe con lo cual las patas son muy cortas es decir está el juez o la UCO el juez es tan pulcro tan pulcro y está llevando tan bien el propio el propio procedimiento que incluso algo que no se suele hacer en estos casos hizo el otro día cuando los periodistas del confidencial fueron al juzgado es decir permitió que el abogado de la señora Gómez estuviera presente en el interrogatorio del juez y le permitió hacerles preguntas para no para no rasgarse las vestiduras o para que nadie los pueda acusar y claro antes lo decía muy bien muy bien pero no se permite en fase de instrucción no pero pero en la fase esta inicial en la fase inicial que se está llevando ahora no se permite no se suele no se suele permitir en esta fase no se suele permitir no en esta fase entiendo que esa señora nos guste o nos guste tiene sus derechos vamos a ver y desde luego ser asistido por un abogado aunque sea en fase de instrucción y te toque de refilón es un derecho fundamental yo no estoy hablando de que la señora Gómez no sea asistida por un letrado porque de hecho en España quienes fijan abogados son defensa y acusación y si esta señora ya ha fijado al señor Camacho como su abogado es porque como bien decía Arantxa y sabemos todo está dentro de un procedimiento judicial de momento investigada más adelante veremos a ver si es imputada procesada condenada o exonerada pero este señor seamos objetivos Fran yo de verdad alguien que esté investigado decir que el juez le permite estar mientras está haciendo su declaración si está investigada está investigada que no está en un juez es que no te equivoques es que no está dentro nada pues no escucha el juez lo ha hecho muy bien por permitir que tenga yo no he dicho que el juez lo haya hecho ni lo ha hecho bien ni lo ha hecho mal yo he dicho que el juez está cogiendo todo bien para que nadie pueda criticarle para que nadie pueda criticarle porque en esta fase no es necesario en esta fase no es necesario que esté ni el abogado de la demandada o acusada en este caso ni que pregunte para eso ya está la fase investigada sí gracias por la corrección de la investigada pero en la siguiente en la fase no claro en la fase del juicio oral es donde puede estar y donde puede preguntar en esta fase no otra cosa es que el juez se lo permita a partir de ahí probar todo lo que grabó y por cierto este fin de semana salió la cuarta empresa la cuarta empresa vinculada con la señora Gómez que lo publicaba es diario.com en la semana